Familia, aquí en San El Sol, siempre hemos dicho que todos merecemos el mismo respeto y los mismos derechos, sin distinción ni discriminar. ¿Y Mariana? Así es, y Carlos Quirarte platicó con Rubí Vizcarra, una mujer que inició siendo campeona de natación en México y ahora es una modelo muy especial. Una mexicana que alza la voz para hacer visible su condición genética. ¿Quieres conocer su historia? ¡Vamos! Hola, mi nombre es Rubí Vizcarra, soy una modelo con albinismo. Una de cada 50 mil personas en México nace con albinismo, una condición genética que se define como la falta total o parcial de pigmentación o de melanina. Esta no es una enfermedad y mucho menos es contagiosa. Todavía se les hace como muy extraño ver perfiles como el mío, entonces fue justamente lo que quise cambiar. Nacida en Guadalajara, Rubí se ha hecho un espacio en el mundo del modelaje con un solo objetivo. No quiere que ningún niño pase por las situaciones que ella pasó durante su infancia, porque el bullying y el desconocimiento de su condición son crueles. Cuando yo nací, los doctores no supieron explicarle a mi mamá mi condición. Simplemente le dijeron, tuvo una niña albina y mamá pues esperaba más explicación. Las personas con albinismo no pueden estar expuestas al sol y su visión es reducida hasta en un 80% de la normal. Antes del modelaje fue campeona de natación paralímpica, trajo medallas a México y a su estado, pero no cesaba su esfuerzo por verse igual que los demás. Algo que la arrastró a una depresión que casi la deja sin vida. Lamentablemente llegaron muchas cosas a mi vida como una fuerte depresión que tuve, porque estuve cambiando mucho mi aspecto para poder encajar en la sociedad. Y bueno, durante ese tiempo sí tuve dos intentos de quitarme la vida, que para mí sí fueron situaciones difíciles, pero siento que fueron como el momento en el que yo pude decir, sigo viva, es por algo. En el año 2016 inició un movimiento que ahora se llama Albino Latino. En su momento lo inició como un pequeño evento para que las personas conocieran la condición. Vamos a diferentes estados de la república, reunimos personas con albinismo, familiares de personas con albinismo. Les informamos sobre la condición y aparte pues convivimos entre nosotros, porque cuando tú naces con albinismo, creces pensando que eres la única persona así en el mundo. Rubí ha participado en diversas campañas inclusivas. Elegir entre quienes realmente se comprometen a las causas y quienes solo quieren subirse a la oleada de lo diferente es muy complicado. Ella es firme en el mensaje que quiere llevar con su historia. Yo soy una modelo sí, pero tengo albinismo y no pasa nada, o sea, así me encanta que me mencionen como una persona que tengo albinismo y aparte soy modelo. Si llegan a ver a una persona con albinismo y de repente quieren ayudarla, pueden regalarle un sombrerito, un protector solar, unos lentes, o sea, eso de verdad que ayudaría muchísimo. Rubí nos demuestra que la belleza se lleva por dentro, se lleva en la intención, en la diferencia de cambiar mentes poco a poco, para que todos vivamos en una sociedad más sana. Con personas inspiradoras como Rubí es que sabemos que en México siempre sale el sol.